Estacionado en vía 2, cercanía, con los siglos, por su calentura de la tierra, en el barato. Estacionado en vía 2, cercanía, con los siglos. Estacionado en vía 2, cercanía, con los siglos, por su calentura de la tierra, en el barato. Estacionado en vía 2, cercanía, con los siglos, por su calentura de la tierra, en el barato. Estacionado en vía 2, cercanía, con los siglos, por su calentura de la tierra, en el barato. Estacionado en vía 2, cercanía. Estacionado en vía 2, cercanía, con los siglos. Estacionado en vía 2, cercanía. Estacionado en vía 2, cercanía, con los siglos. Estacionado en vía 2, cercanía. Estacionado en vía 2, cercanía, con los siglos. Gracias por ver el video.